Eres mi luna Eres mi son Eres la noche brillante Siente vivo en la oscuridad Esta noche déjame Edórate en mis brazos Te daría mi vida por ti Eres mi corazón La vida es fácil Y aunque estamos separados Te sientes vibrar en mis piñas Como el calor del fuego Me hace saltarte por dentro Tú eres mi corazón La vida es fácil Tú eres mi corazón Esta noche déjame Tú eres mi corazón La vida es fácil La vida es fácil Sentir Tú eres mi corazón 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 Tú eres mi corazón